Nuestro proyecto del día de hoy lo vamos a hacer con melamina de 15 milímetros de grosor, 15 milímetros de espesor e internamente tiene MDF. Y lo primero que tenemos que saber qué es, las medidas de cada una de las piezas. El gabinete que vamos a hacer hoy lo vamos a ensamblar utilizando el kit de perforaciones inclinadas de la marca Word Pro, que es muy completo porque nos trae la guía de perforaciones inclinadas, la broca para hacer las perforaciones que es una broca escalonada y nos trae su tope de profundidad que lo ajustaremos según el grosor del material. Además nos trae la punta para ingresar los tornillos que por estar utilizando melamina de 15 milímetros de grosor, usaremos los tornillos de una pulgada de largo. Y para finalizar el proyecto vamos a cubrir todas las perforaciones utilizando estas tapas plásticas que podemos usarlas así o pintarlas con el color más parecido a nuestra melamina de hoy. Tenemos que ajustar la guía de perforaciones inclinadas según el grosor del material que vamos a usar hoy, que como son 15 milímetros, aquí podemos ver la escala en milímetros y en pulgadas y la vamos a colocar entre 12 y 19 para que podamos utilizarla precisamente con un material de 15 milímetros de grosor. Ajustar el tope de profundidad de nuestra broca es muy fácil, simplemente tenemos que hacer tope en nuestra plantilla determinando que el escalón de la broca esté entre los 19 y los 12 milímetros para que podamos utilizarlo con un material de 15 milímetros de grosor. ¡Suscríbete al canal! Para comenzar a ensamblar nuestro mueble vamos a unir la pieza correspondiente al piso con el listón posterior que va en la parte de abajo. Te aconsejo unir todo con prensas a 90 grados para mantenerlo firme mientras unimos con los tornillos de una pulgada. Ahora vamos a unir la pieza lateral a las dos que unimos anteriormente. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a unir el otro lateral. El listón frontal superior. Lo vamos a colocar en esta posición para que haga tope con las puertas frontales y nos quede una buena área para ingresar con la tubería de nuestro lavamanos. Si estás en Venezuela, te recomiendo el aserradero distribuidor Ecoplaca 3000 en Caracas porque tienen el mejor servicio de materiales, cortes y canteo para los que fabricamos mobiliario. Búscalos en Instagram como arrobaecoplaca3000 En la descripción de este video tienes más información sobre ellos. Para las puertas de este mueble de baño voy a utilizar bisagras de calzoleta rectas con freno cuyas medidas de instalación son las mismas usadas para las bisagras rectas tradicionales. Para este espesor de material voy a hacer la perforación con la broca Fosner de 35mm de diámetro a 5mm del lateral de las puertas y a 10cm tanto arriba como abajo de las mismas. Para unir la bisagra al cuerpo del mueble te sugiero trazar una línea a 37mm del borde frontal que te servirá de guía para ingresar los tornillos de 6 x 5 octavos de pulgada. Una vez colocadas las puertas ya queda listo nuestro gabinete solamente nos faltaría fijar con ayuda de las perforaciones internas y con tornillos la encimera o tope de nuestra preferencia. Recordemos que en la parte superior iría un lavamanos de superponer al cual tendríamos que hacer de las perforaciones necesarias para ingresar las tuberías pero un detalle muy importante te me puedes acercar por aquí para que veas que el tope solapa desde la parte superior para cubrir las puertas para que si cae cualquier gota de agua no caiga entre la ranura que queda entre la puerta y el cuerpo del mueble. Y crecí como 3cm más de la alegría porque tengo que estar a la altura de este proyecto que hicimos hoy, un lindo gabinete de baño que estoy seguro que te va a quedar espectacular si sigues el paso a paso del tutorial que te trajimos hoy en tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna. Y aquí desde las alturas me despido por el día de hoy, no olvides de darle me gusta, comparte, comenta este video y suscríbete al canal. Te voy a dejar por aquí un par de sugerencias para capetas más con muchos proyectos de carpintería y nos vemos en un próximo video. Chau! Chau!